¡Ay, mamá, qué pasó! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, qué pasó! ¡Ay, mamá! 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 El alma es Guantanabella, Guayna, Guantanabella. Guantanabella, Guayna, Guantanabella. Guantanabella, Guantanabella. Guantanabella, Guantanabella, Guantanabella. Mi cova danza es con rusa, las cubanas de Leymar. Mi cova danza es con rusa, las cubanas de Leymar. Yo he repadido mi carnet. El río de la lechuza, yo pinto por dos de cruza. Un perejo, un perejo, un perejo, un fusil. Un perejo, un perejo. Hoy en mi tercera, hoy en mi tercera, hoy en mi tercera, hoy en mi tercera, amor de mi tercera. Guantanabella, Guantanabella, Guantanabella. Guantanabella, Guantanabella. Hoy en mi tercera, tu amor de mi tercera, tu amor de mi tercera. Gracias por ver el video.